Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Costal. Aquí estamos para poner nuestra mirada hoy, como hacemos cada semana en nuestras hermandades y cofradías. Estamos ya en cuaresma y eso hay que celebrarlo, evidentemente. Jorge Ponce, buenas noches. Muy buenas noches, ¿te lo puedo decir ya? Venga, dímelo. Feliz cuaresma, hermano. Feliz cuaresma, hermano Jorge. Feliz cuaresma a todos vosotros, también a ella, a Isabel Fernández. Buenas noches, bienvenidas, feliz cuaresma, Isabel. Buenas noches, bien hallado y feliz cuaresma. Sí, efectivamente, precisamente en una parte de la oración final de la misa de ceniza, decía el sacerdote de los ángeles que efectivamente esto tenemos que vivirlo con felicidad porque es un tiempo de preparación y nos preparamos hacia algo que al final el culmen es lo más feliz que puede vivir un cristiano. Así que efectivamente, feliz cuaresma. Claro, te refieres a la resurrección, pero es que para colmo, para los cofrades, lo que estamos también esperando es que llegue nuestra ansiada Semana Santa. Bueno, tenemos mucho de lo que hablar hoy, así que vamos a ir rápido porque además tenemos que dedicarle tiempo a nuestros invitados, si os parece. ¿Empezamos? Arrancamos. ¿Con la venia? Perfecto. Pues vamos allá. Vamos a empezar hablando de algo que ocurría el fin de semana, el mismo viernes, antes de iniciar los dos días de descanso. Lo anunciamos aquí en el programa y era el acto de homenaje a la mantilla almeriense en el Teatro Apolo, un teatro apolo abarrotado de público que vivió momentos cargados de emoción porque el acto estuvo compuesto no solamente de la exaltación en sí que corrió a cargo de la concejal Ana Martín en la Bella, sino que tuvo también momento para el homenaje, para el recuerdo, para las vivencias de algunas mujeres que quisieron compartir con todos los asistentes su vivencia y su experiencia a la hora de vestir la mantilla. Numerosas mujeres también quisieron acudir ataviadas con la mantilla española y bueno, todo un éxito de este primer acto de la asociación que además contó con las primeras saetas de este año en vivo en el escenario del Apolo y además a cargo del grupo de jóvenes del Morato, niños, como podéis ver sobre el escenario. Ahí vemos a Encarne y Molina, una de las responsables de esta asociación que se ha creado, como bien explicaron aquí en el programa, para homenajear a la mantilla en todos sus ámbitos, en la Semana Santa, en la feria, es decir, en cada uno de esos momentos en los que la mujer viste esta prenda tan española, tan almeriense y tan particular de la Semana Santa de nuestra tierra. Deja que te envuelva en la noche y en la mañana, lo escondido. Fuerza y poderío. El fin de semana también ha sido tiempo para empezar a ver carteles de nuestras hermandades en la calle y uno de esos primeros carteles que pudimos ver fue el cartel de la hermandad de Pasión. El cartel que podemos ver ahora mismo en pantalla, una obra de Víctor González Felice. Aquí lo tenemos. Y bueno, aquí está puesto para que me digáis qué os parece, Jorge. Pues a mí lo que más me gusta del cartel es que la obra de Víctor González Felice ya se está haciendo reconocible sin necesidad de leer el autor. Ya tiene un estilo muy personal, reconocible tanto en Almería como en otras provincias y eso me agrada y me alegra mucho. Por ahí luego el cartel, pues me gusta mucho. Un cartel, creo que de corte más clásico, pero a mí me gustan los cortes clásicos también. A mí también. Isabel. Bueno, efectivamente se acercan mucho más los clásicos, que sí, es verdad que yo siempre suelo decir que me declino un poco por esto. Pero bueno, también vemos que sigue la tendencia de estos últimos años que estamos viendo de este cartel, que no solo es lo que se ve en la imagen principal, sino que podemos descubrir muchas pequeñas imágenes recogidas dentro de la misma imagen. Así que sí, yo también me quedo con este cartel que me gusta bastante. Una maravilla. Y de pasión a la hermandad de silencio que también quiso compartir con todos los cofrades el cartel que va a anunciar, que ya está anunciando, de hecho ahí lo tenemos, el aniversario del misterio del descendimiento de esta hermandad. Un obra de el almeriense Cortés del Pueblo, con quien pudimos charlar también hace pocas semanas y bueno, pues también muy en su línea, Jorge. Sí, podemos coger lo que he dicho antes, pasarlo ahora, porque también es muy reconocible. A mí este personalmente la composición me encanta, los dos nazarenos que se ven en primer plano me gusta mucho, la imagen del Señor de la Redención en su sagrado descendimiento, me encanta, una composición que me gusta mucho. Luego marcada de detalle, porque por ejemplo estamos viendo esa bandera de Almería en esa escalera, efectivamente, sí, es una imagen dentro de que vemos que una composición, una pintura, pues bastante realista, que es de lo que se podría haber dado, sin lugar a duda, en cualquiera de sus cultos. Sin lugar a duda, enhorabuena a Cortés del Pueblo y por supuesto a la hermandad del silencio. El fin de semana también ha sido fin de semana de actos en los templos, nos vamos a ir hasta San Ildefonso, porque allí tuvo lugar la lectura del pregón, el pregón Macareno, el pregón que anuncia la llegada de la Cuaresma a Semana Santa, cargo, aquí lo tenemos del hermano Víctor Pérez, conocido por todos, estuvo también con nosotros hace unas semanas para hablar de la tertulia, el guardabrisas, bueno pues ahí lo tenemos pronunciando un pregón Macareno y Torero, vamos a escucharlo un poquito. La lectura, sin más, cambia todo nuevo, o bien, y el rey desde la reina por su natural sabertar, compañía serena y callada, ella siempre viene de mi Señor, siempre la viento, en un segundo plano, magistrado. Ella reina de la reina, 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 de la escritura de incundimiento. Ella viene ante la reina, y bajo su corona, su precejo, y un jovenismo entregado, y nadie resuelve el misterio, que la artista que le hiciera, resolvió con magisterio, dejándonos por legado, el roto más perfecto, todo el fin del legado, que se entra como creja. Él es el reino de los verdes, con un subido sobre su bajo, surca la calle de la ciudad, y que he tenido que ahora que lo veo en lo alta de esa edad, o el deseador de sobra, que es precisamente eso, de la magistrada. Pero también lo es en su capilla, en la peluca y en la oscuridad, lo es poderoso como le grandece, y lo ha hecho en su cercanía, con humildad. Enhorabuena a Víctor Pérez por este pregón magnífico que nos ha regalado a todos los cofrades. ¿Nos vamos a San Pedro, Jorge? Te miro a ti, porque, claro... Porque sabes que no te voy a decir que no. Lo entenderás, ¿no? Sabes que no te voy a decir que no, pues vamos. Sí, porque este fin de semana hemos asistido a un acto que queda para la historia. Pues sí, fue un sábado intenso en San Pedro, principalmente por esto que estamos viendo, que es la bendición de la gloria del techo de palio de María Santísima de Fe y Caridad. Una obra de un autor, de un pintor, yo creo que reconocido a nivel internacional. Y sobre gustos no me voy a pronunciar, porque cada uno tiene el suyo, pero a mí me parece una gloria sublime. Un acto en el que además no cabía un alfiler más en la iglesia. Claro, porque, como estamos viendo, hubo concierto, llegó la banda del Carmen, además se presentó el cartel para esta Semana Santa. Fue un sábado intenso para los hermanos de la cena. Volveremos después a la gloria, pero también, por cierto, has mencionado el cartel. Tenemos el cartel para poder compartirlo con vosotros, obra de José Alfredo Felice, con quien hablaremos también dentro de un instante. Yo creo que tenemos, ahí tenemos el cartel. Una estampa de Domingo de Ramos, 100%. Isa. No, desde luego que sí. Es la imagen que a cualquier cofre de a pie, que tenga el gusto de disfrutar el Domingo de Ramos, porque lo que lo vivimos desde dentro, tenemos ahí esa doble vertiente. Vivimos nuestra hermandad, pero nos perdemos una gran tarde de nuestra Semana Santa. Pero es una de esas imágenes que, sin lugar a dudas, se te puede quedar clavada. Aparte que el enmarque con esos árboles, es que es como muy viva, ¿no? Es como estamos esperando que levante el paso y se echa a andar. Correcto. Pues, enhorabuena a la hermandad y enhorabuena al autor, a José Alfredo Felice, autor de esta fotografía. Y si os parece, vamos a dar la enhorabuena a la hermandad por ese acto tan maravilloso, por engrandecer el patrimonio cofrada almeriense con esa nueva gloria. Lo vamos a hacer en la persona de quien nos acompaña hoy, el fiscal de la hermandad de la Santa Cena, Agustín García. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Enhorabuena. Buenas, muchas gracias. Enhorabuena. Le decía yo a Jorge que lo del fin de semana ha sido un acto que pasará a la historia de la hermandad y a la historia de las cofradías y a la historia de la Semana Santa de Almería, en definitiva. Bueno, entendemos que la autoría de Raúl Berzosa, evidentemente, le da magnifique a la obra en sí. Yo estoy convencido que se le dará valor a la obra de Raúl, por desgracia, como pasa con este tipo de autores, cuando haya fallecido. Y bueno, aparte, es el llamado, como tituló Álvaro Hernández de la Buda Almería, el pintor del Vaticano, que es como se le conoce, el maragueño pintor del Vaticano. Este está conocido en todo el mundo, pero además va dejando su huella en los principales templos y en los principales lugares de la cristiandad de todo el planeta, prácticamente. ¿Cómo llega la hermandad a tocar la puerta de Raúl Berzosa? Sí, bueno, independiente de que es conocido, a través de un hermano de la hermandad en Sevilla, de nuestro amigo Mir, también conocido en la Semana Santa de Almería. Al cual le vamos a mandar un saludo, porque sabemos que es fiel seguidor del costal. Miró un abrazo muy fuerte de aquí, de verdad. Bueno, él tiene un amigo en común con Raúl, porque no es fácil contactar con él. Y bueno, pues a través del amigo en común, Carlos Bravo, que además coincide que es catedrático de Derecho, fue profesor en la universidad, también muy cofrade, muy conocido, un amigo de cofrade en Sevilla. Él es el que nos facilita el contacto, habla con Raúl para avisarle que vamos a ponernos, que nos vamos a llamar, para explicarle la posibilidad de que haga el Gloria para la Hermandad. Y bueno, pues gracias a Mir y a su contacto, Carlos Bravo, fue cuando contactamos con Raúl. ¿Y se llegó fácil al acuerdo? ¿Fue fácil de convencer? Sí. Raúl sorprende, sorprende a una persona, ¿no? Uno se cree que alguien que tiene tanta repercusión, a lo mejor va a ser altivo, va a ser directo de lo contrario. Es un chaval relativamente joven, muy cercano y muy amable, nos atendió en su casa. Y en fin, solo ir al taller y ver lo que está haciendo es algo que merece la pena, desde luego. Y bueno, nosotros lo que le propusimos inicialmente, porque hay una cosa que tenemos clara, que para la composición, ¿quién mejor que él, que venir desde la Hermandad con una idea predeterminada? A imponerle el diseño. Nosotros queríamos, de alguna forma, teníamos la idea de María como primer sagrario del Señor, y que utilizara la recién estrenada restauración de la custodia de San Pedro, que estuvo tantos años, entre comillas, escondida. Bueno, era una forma de unir la parroquia con la Hermandad y, bueno, también poner en valor la acción que está llevando Juan Antonio Moyos en la parroquia, que está restaurando muchas cosas antiguas que estamos conociendo, la gente joven la está conociendo ahora. Y a partir de esa idea, él ya hizo su diseño, él hizo un boceto inicial, y el boceto, bueno, lo que representa, de alguna forma, como se le ha titulado a la obra, que es María Eucharistía, y bueno, pues es una virgen ecualística, ¿no? Por eso se observa que la Virgen es una virgen joven, porque en el vientre, digamos, tiene en ese momento, tiene al Señor. Y entonces, lo que plantea, de alguna forma, es colocar la custodia de San Pedro, de tal forma que la sagrada forma encaje justo en el vientre de la Virgen. Y es la composición que él realiza, que ya el boceto es espectacular, pero bueno, cuando fuimos a recogerlo en la pintura, pues bueno, son de las cosas por las que uno, pues como hemos dicho muchas veces, barre tanto una casa de Hermandad y pone tantas cervezas en las cruces, demás y demás, pues bueno, para luego tener resultados como este. Y sea, fue uno de esos momentos que nos gusta contar y que, de ejemplo, vamos la lata de la fotografía, y esta es la foto de la bendición del estandarte y tal, algún día nuestros hijos sacarán la foto de la bendición de la gloria. Hombre, efectivamente, todo, muchas veces no nos damos cuenta del valor de las cosas hasta que van pasando los años, ¿no? Y esto va a ser, sin lugar a dudas, un momento que, bueno, partiendo de la base de este hiperrealismo que tiene la gloria, que nos va a permitir durante muchísimos años poder disfrutar de esto, poder explicárselo a las generaciones venideras, las que ya están, las que están por crecer, y que ellas lo sigan haciendo de manera concatenada a todos los hermanos que están llamados a darle longevidad a la hermandad de la cena. Sí, porque, Agustín, esa pintura que se descubrió este fin de semana es en sí misma una catequesis. Se habla mucho de que nuestras procesiones lo son en la calle, pero es que solamente contemplar esa pintura es una catequesis maravillosa. Claro, lleva una simbología, que además en su momento, con la presentación lo leímos, a través de una encíclica de San Pablo, y luego relacionada también con el Evangelio según San Lucas, es lo que quiere reflejar de alguna forma. También Raúl consigue hacer una obra original para nosotros, no es un modelo de gloria de serie, al incorporar a esa virgen joven, colocar la custodia de San Pedro, no es una copia y no se asimila a ninguna otra que hayamos visto. Nosotros le trasladamos una idea y él es el que le da forma, y bueno, conseguimos eso, es decir, esta es la gloria del palio de la cena de Almería, no podrá ser parecida a ninguna otra. Exclusiva, tenemos un vídeo que nos habéis facilitado desde la hermandad, en el que el propio pintor, el propio artista, explica un poco cómo ha sido su trabajo, cómo ha sido su obra. Vamos a verle y a escucharle. Bueno, pues representa a una virgen eucarística, una virgen como primer sagrario del Señor, por eso se encuentra a la altura casi del vientre, una virgen orante, rodeada con ángeles, y una custodia que pertenece a la parroquia de San Pedro. Bueno, la verdad que lo primero que se hace es hablar con el cliente para ver qué se va a realizar. Normalmente da una idea, normalmente sube en su buena, como en este caso, y se traslada esa idea al boceto. El boceto se le da al visto bueno y a partir de ahí se pinta en óleo. La parte del boceto a veces es la que tarda más tiempo, incluso más que el propio óleo, en llegar a preparar la composición, por ejemplo, en este lado tengo una serie de ángeles, las posturas, los colores, y el proceso final ya eso es propio del bordador. Normalmente, como hemos hablado, se traslada a una chapa o a madera también, un chapón. Se traslada al techo y normalmente se queda en el techo, en este caso parece que se puede utilizar también para otras funciones. Sí, pues por ejemplo, cuando se ve la pintura lleva mucha atención el tema de la custodia, el realismo, y se parece más fotográfico que el resto de la pintura, y es por la cantidad de detalles que tiene, pero sin embargo, si te acercas, puede ver perfectamente las pinceladas. No está hecho con un pincel pequeño al detalle, sino es más efecto del conjunto con respecto a las pinceladas más sueltas que tiene, por ejemplo, las telas o la atmósfera que tiene alrededor de la pintura. Bueno, no tanto el problema de pintarlo, sino con la forma lineal que tiene. Sí había un poco que modificar desde la fotografía, porque estaba doblada, he tenido que hacer un poco de invento para que quede totalmente frontal. Bueno, ahora mismo, así a otro pronto, recuerdo una vitela que pinté, la cofravía de pasión, efectivamente, pero el tema cofrabe no ha hecho mucho en Almería. Sí he hecho retrato para la iglesia, he hecho otro tipo de obra, pero no tanto en el mundo cofrabe. Y es curioso, es curioso. Yo soy muy conocido por obras religiosas, pero sin embargo, en el mundo cofrabe he hecho más tema de cartelería que obra religiosa en sí. A mí, personalmente, me llama más atención una obra de este tipo, que creo un cartel donde tengo que tener en cuenta la imagen que pensó él escultó en su momento. Esto es más de cosecha propia. Bueno, el propio artista explicando su obra. Ese primer impacto, cuando vais al taller y la veis terminada, ¿qué? ¿Cómo se quedan los cuerpos? Alfredo, al final es lo que te he comentado anteriormente, ¿no? Lo ves y dices, por esto, ¿no? Por este tipo de cosas, por lo que uno lucha tanto por una hermandad, pierde tanto tiempo en su casa, en su familia, incluso del trabajo, ¿no? Es una sensación, es una emoción, porque hemos recibido muchas, ¿no? Muchas enhorabuenas, muchas felicitaciones, pero realmente cuando tú la ves la primera vez, eres consciente de que la hermandad está haciendo algo que realmente va a pasar a la historia, ¿no? La hermandad nuestra tiene la filosofía de hacer cosas, digamos, definitivas. Puedes esperar, como ha pasado para la Pomenia del Palio, casi 12 años desde que se estrenó la última, y, bueno, y la gloria nos da, pues, bueno, es la sensación esa de decir, hemos acertado, era fácil acertar con Raúl Berzosa, pero sobre todo eso, ¿no? El sentirte orgulloso de lo que es tu hermandad y el sentirte orgulloso de toda la gente que pertenece a la hermandad que ha luchado tanto para tener cosas parecidas. Oye, Jorge, ¿cómo ha escalado esta obra en Los Hermanos? Pues, hombre, Los Hermanos estamos contentos y felices de la decisión que adopta la Junta de Gobierno. Yo creo que un poco por lo que acaba de explicar Agustín, la hermandad de la cena, no estrena cosas todos los años, a veces que pasa una década entre una y otra, pero sí intenta, creo que esa es la filosofía, que cuando se estrene algo, que sea algo que valga, que sea patrimonio, no para la hermandad, sino para la Semana Santa de Almería, algo de lo que todos puedan presumir. Bueno, la gloria la podemos disfrutar en la calle y a este próximo domingo de Ramos. Claro. La gloria tiene, tal y como se presentó, está hecho para poder instalarse, digamos, como una especie de expositor, ¿no? Tenemos que colocar un expositor en la Casa Hermandad para que se pueda ver. La gloria, evidentemente, va a separar del palio. Ya saldrá el domingo de Ramos. También el gran estreno de este año de la hermandad serán las dos bambalinas laterales, el exterior entero también bordado, que si Dios quiere, la bendición será el 18 de marzo en la próxima misa de la hermandad. Bueno, el palio va a cambiar mucho, muchísimo, en apenas un año de como salió en 2022 a 2023. Y está ahí hablando mucho del dibujo de la gloria, pero es que el marco que lleva a la gloria no le va a la zaga. Claro, el marco está realizado por Genoveva Rodríguez, que es la bordadora que está haciendo el palio. Lleva el mismo galón que lleva las puntas de las bambalinas, y además lleva escrito el lema de la hermandad, que es Adoremos y un santísimo sacramento. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La hermandad siempre ha pretendido que las cosas que se hagan se puedan diferenciar que son propias de la hermandad, no algo de serie o algo común. El galón, además de que es un diseño propio, al llevar el lema de la hermandad, pues también lo identifica de alguna forma. Evidentemente. Oye, antes de que te marches, Agustín, como aún no tenemos oficialmente los recorridos, y el otro día, con caridad, ya supimos algunos detalles, algunas novedades en el recorrido. Este año, ¿la cena cómo planteáis la próxima? Pues la cena está, el grupo de WhatsApp de la Junta de Gobierno echando humo, porque han abierto una zanja en la calle González Egea, y parece ser que no estará cerrada para Semana Santa. No me lo puedo ver. Y entonces, ahora mismo, en fin, estamos allí midiendo que si andamios, que si no andamios, y entonces es probable que tengamos que dar un rodeo a través de la calle Trajano. Pero, Alfredo, eso te estoy hablando de, viniendo para acá con Jorge en el coche, estaban en el grupo de WhatsApp. No me lo puedo ver. Así que ahora mismo, si no cierro la zanja... Es que no hay fecha para hacer obra. No hay fecha. Y todos los años tenemos la misma discusión. No hay fecha. Hemos tenido tres años de pandemia. ¿Cuándo hicieron la calle las cruces? ¿Cuándo volvieron las cofradías a la calle? Y que parece que lo hacen adredes. Vamos, que no nos afecta a nosotros. Nos afecta, que yo sepa, así de memoria, la soledad, alguna muerte, aprendimiento. El aprendimiento va a tener un problema que nosotros. Tiene pasos grandes y el paso de palio. Entonces, bueno, y además hay que tener en cuenta que estamos hablando de que habría que bajar hasta Trajano, que es el cruce con la carrera oficial. Ya tendrían que ver, en fin, que... ¡Uy! Se pone divertido. Está divertido. Se pone divertido a la cuaresma. Fíjate, esto es como lo esperábamos nosotros. Sí, sí, sí. Está divertido. Y nosotros hablando de la gloria. Yo creo que se hace precisamente por eso, para darnos vidilla, para activar esos grupos de WhatsApp y demás. Lo hacen con esa idea, evidentemente. Bueno, pues, a ver qué pasa, ¿eh? Estaremos pendientes de esa zanja y de tantas otras cosas. Agustín, muchísimas gracias. Nada, como siempre, gracias a vosotros por difundir la Semana Santa. Qué buen trabajo, José. Y enhorabuena, enhorabuena a ti y a todos los hermanos de la cena. Antes de irnos a publicidad, que nos tenemos que ir ya, vamos a hacer un repaso a la actualidad, Cofrade. Porque tela, ¿eh? Claro, si es que es normal, si es que estamos estrenando la cuaresma. Así que vamos a empezar, Jorge, si te parece, contigo. Y nos vamos hasta San Roque, porque tenemos cultos. Pues viajamos hasta la Hermandad del Calvario, hasta la Iglesia de San Roque, que celebrará el Triduo en honor del Santísimo Cristo del Mar, los días 23, 24 y 25 de este mes de febrero, a partir de las 7 de la tarde. Así, muy brevemente, un apunte muy rápido. El primer día del Triduo, perdón, el jueves, se procederá a la imposición de medalla de los nuevos hermanos. El viernes se realizará el Día Crucis por las calles de la Feligresía y el sábado 25 es cuando se presentará el cartel a cargo de la presentación, a cargo de Miguel Cazorla, y se realizará un concierto de marchas profesionales a cargo de la banda de corneta y tambores, Sentencia del Muñecar. Qué bien. Bueno, pues ya tenemos imágenes en la calle. Perdóname, y el Cristo estará de autobés a pie, que no lo puedo... No olvidemos de ese detalle. Decía que ya tenemos imágenes en la calle, la imagen del Cristo de la Hermandad de Calvario y también el Señor de Pasión, Teresa. Efectivamente, el mismo sábado día 25 será el Señor de Pasión el que salga en Vía Crucis, procesión en Vía Crucis por las calles de la Feligresía. Será a las 8 de la tarde y estará acompañada por la capilla musical de la banda de Santa Cecilia de Sorba. Algo más tarde será el Señor de la Sentencia el que salga a las calles del barrio de San Blas. Uno de los Vía Crucis tradicionales, ya antiguo y con mayor solera en Almería, es el Vía Crucis del Señor de la Sentencia, que se va a llevar a cabo el día 4 de marzo, coincidiendo con el segundo sábado de Cuaresma. ¿Cuándo se va a poner el Señor en la calle María de las Mercedes? A partir de las 8 de la tarde. El recorrido a través de las calles de su feligresía. Lo recordaremos de todo modo la semana que viene. Isa, nos quedamos en Los Ángeles contigo. Venga, vamos a quedarnos. Porque tenemos actividad allí. Sí, el domingo, como cada primer domingo de Cuaresma, el Señor de la Misericordia estará expuesto en Devoto Bessapier. Será a partir de las 9 de la mañana. Y estará, bueno, a la 10 se celebra Santa Eucaristía. Y a las 1 y cuarto, dentro de este marco, será la presentación del cartel, que anunciará el próximo domingo de Ramos. Es una obra de Jorge David Cazón Lagarrido. La presentará, como viene siendo de costumbre, un hermano de la hermandad, Justo Sánchez Romera. Y también tendremos la actuación de la Asociación Unión Musical Benadus, que ya acompañó al traslado de María Santísima de los Ángeles en su bajada y subida de vuelta al barrio cuando la manda en la exposición mariana. Sí, señor. Hay más cultos en la Almería Cofrad, en este caso, en San Juan, los cultos del Señor de las Penas. Ahora hay cultos en todas las hermandades. Prácticamente vamos a tener, por supuesto, también en la hermandad del Rosario del Mar, en el Señor de las Penas, que estará de triduos los días 23, 24 y 25 de febrero a partir de las 6 y media, corriendo los cultos a cargo de su conciliario Ramón Carlos Rodríguez García. Así, muy brevemente, a modo de brochazo, el día 25 será la imposición de medallas para los nuevos hermanos y el día 26 la función solemne, estando en besamanos, el titular desde las 10 de la mañana, celebrándoles en la misa a las 12. La agrupación esta semana, ayer, si no me equivoco, hizo público el documento, el trabajo periodístico que este año se lleva el galardón Saizan. Efectivamente, y este año ha recaído en una obra audiovisual titulada Soledad, los dolores de Almería, que es una obra de la conocida, conocidísima productora Indalpro, de que le damos la bienvenida, le hacemos llegar también desde aquí, a Javier Morales por esta obra, por supuesto, y por este premio. Así es. Seguimos hablando de carteles, carteles que veremos en los próximos programas. Pues vamos a ver, por ejemplo, el cartel de la Hermandad de Estudiantes, que se presenta el viernes, mañana, a partir de las 8 y media, en la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier, obra de Juan José Leal, y además se contará con la actuación musical de la agrupación Nuestra Señora del Mar. Y dos días más tarde nos vamos hasta la Iglesia del Espíritu Santo para la presentación del cartel del Domingo de Ramos de la Hermandad de la Borriquita. Será a partir de la 1 y la presentación correrá a cargo de quien fuera su hermana mayor, Margarita Castellón Gómez. El martes es el Día de Andalucía y mañana una hermandad de nuestra capital va a recibir uno de esos galardones que la Junta de Andalucía entrega por esta fecha, va a recibir la bandera de Andalucía. Sí, efectivamente. La Junta de Andalucía, su delegación de gobierno de Almería, ha hecho público los que serán galardonados con esta distinción de la bandera de Andalucía y será, entre ellos, la Hermandad de Santo Sepulcro por la celebración de sus 100 años fundacionales. Comienzan también, hablábamos de titulares en la calle, también en los interiores de los templos se realizan los viacrucis, y en este caso comienzan los viacrucis cuaresmales del Santo Entierro, del Sepulcro. Estamos en cuaresma y ya sabemos lo que pasa los viernes, que el que vaya a San Pedro podrá ver a partir de las 8 de la tarde los viacrucis del Señor del Santo Sepulcro, tradicionales ya en los viernes de cuaresma para todos los cofrades. Abrimos el capítulo de Intendencia y, si os parece, vamos a hablar de la Hermandad de las Angustias que se ha encontrado sin capataz y con capataz. Y qué fechas, qué fechas para encontrarse sin capataz y con capataz, pero bueno, ya está solventado el tema, ya se ha hecho un comunicado con el nombre del nuevo capataz. Será don Sebastián Gámez Hernández, que es un capataz y costalero de grandísima trayectoria en la Semana Santa Granadina, así que le deseamos mucha suerte en este nuevo quehacer. Y hablando de nombramientos, la Hermandad del Gran Poder ha hecho público el nombre de la banda que va a acompañar a la Virgen del Carmen cuando llegue el mes de julio por las calles del Zapillo. Claro, le pasa como a la Angustias que dejó de tener y ya tiene, lo que pasa es que sí, las prisas de la cuaresma, porque estamos hablando de una gloria, y la Hermandad del Gran Poder anuncia el acompañamiento musical para la Virgen del Carmen, titular de la Hermandad, que será para la banda de música de la Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga, que será la que acompañe a la Virgen del Carmen para este año 2023. Atentos hermanos macarenos, que en esta cuaresma vais a tener que hacer vuestras gestiones de hermano y vais a tener que ir a la perpetra de sitios, las túnicas y demás, que la Secretaría cambie de ubicación. Sí, de manera temporal. Y lo hace, pues bueno, para facilitar y ayudar un poco el trabajo de obra que está constantemente en meneo, en la que va a ser la nueva Casa Hermandad, en la calle Nuestra Señora de las Mercedes. Es por esto que la Hermandad, como digo, de manera temporal, cambia su dependencia a la calle Acosta número 26, son unas dependencias facilitadas por la parroquia que están dentro de los propios salones parroquiales. Así que todos los trámites de esta cuaresma tienen que ser ahí, apuntarlos, calle Acosta 26, justo en frente de la parroquia, por la Puerta de la Sacristía. ¿Ha dicho que están de meneos en la Hermandad de la Magdalena? Lo ha dicho. Lo ha dicho. Bueno, vámonos a la Hermandad del Prendimiento, que ha anunciado ya los cultos del señor de Medinaceli, evidentemente, y más cosas. Pues sí, porque si en Almería hay que hablar de una devoción popular, seguramente sea esta del señor de Medinaceli, que tiene su triduo los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, en la Santa Iglesia Catedral, a partir de las 9 de la noche. Pero todo el mundo sabe, toda Almería sabe, cofrades, no cofrades, altos, bajos, rubios y morenos, que el día del besamano es el primer viernes de marzo, que este año cae el día 3, y para el que no quiera aguantar esas colas que vemos en fotografía en la plaza de la Catedral, la Catedral estará abierta desde las 7 y media de la mañana. Te ha faltado mencionar a los pelirrojos, que también están convocados. Y terminamos hablando del aniversario de la Hermandad y del libro que se presentó hace poquita fecha. Sí, por supuesto, no es mi intención de decir a Jorge, pero sabemos que aunque la Catedral esté abierta desde las 7 y media, gracias a Dios, nunca mejor dicho, Dios quiera, habrá cola ese viernes. Y sí, como dices, hablábamos del libro, El Prendimiento, un legado hecho historia. Ya nos han dado la información de dónde podemos adquirirlo, por un donativo de 20 euros, que además irá de manera íntegra a la pastoral penitenciaria, que es el destino de la obra social de este 75 aniversario. Pues bueno, nos hablan que se puede comprar en la Casa Hermandad, de lunes a jueves, de 6 a 8 de la tarde, en Confecciones Mediterráneos, Río Prieto Radio, Papelería Valero y Bambino. Así que todo el mundo a colaborar. Sí, señor. Pues así llegamos al descanso. Nos tomamos un respiro muy breve, porque enseguida hablamos de fotografía cofrade. Hasta ahora.